El, 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 cambia el pollo MIRS Si vamos a ir con la buena música estos días, si me usan así Algún señor muy quietepo dice Mejor el rimo y el sabor Digo por toda la gente de Arcanza, yo sé Para el señor del barrio Toda la barrio manía dice Para la banda de Santa Cruz Guerrero, sí señor Hasta Nueva York dice Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Hasta Sanukita es la bella 100% escander De esta lagrimita dice No, no, no Se llama la cumbia rocha Del señor Miguel Tepos Dice A la paladina sin amor A la Tuluquita la Bella De parte del Coffis Costeñazo dice Costeña Para la mano de Cambay Estado de México Para Núñez Hernández dice Parecido Casper Los hermanos Tinoco De Camachaco Puebla La gente de Esconvento Franciscano Dice A la paladina del Amigo Fernando Teplaca Dice Que le gusta la cumbia rocha Para los auténticos inquietos Máster San Matinto y Zvenucan Dice Costeña Costeña Para Publimex Estado de México Dice Para una nación Ángel Estarra De Decholuno Pebla Todos los pernos Peñones Ajijo Escriban bien chiquiados Para Guillén Maldonado dice La gente de Esconvento Para Dij Flama Fidel Camacho Ojo Pasión Alcángel La gente de Cholulo Pebla Ahora para el señor Impacto Hasta Junkers Nueva York Para los socios de la cumbia dice Chinamba Puebla Este es el ritmo y el sabor, ritmo y el sabor Ahora para el señor Macario Marcial El hijo del señor Inés Buenas noches Dice Isuana El más sabroso Hasta para el gordo, para el gordo Para el borrego Para ese Gerardo Hay ese chito dice Para Jorge Piego Con un desastre dice Este es el ritmo y el sabor Bueno señores, el tema que nos dijo la cumbia rocha Algo del señor Miguel Tempo Que consultamos fondo musical Organización Chiripa Orgullosamente Poblano Por el señor ¿Qué es el ritmo? ¿Qué es el ritmo?